¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa allá? Se ha roto mil costes que no quieres alejar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rido? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Nos fue muy mal Los buenos momentos empezaron a faltar Luego comenzamos a dudar Me asusté y no te pude parar Pero en un segundo Pero en un segundo Te he dejado de adorar Para empezar Para empezar Y haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que este mundo sea un mejor lugar Y haces que me olvide de la soledad Y haces que me olvide de la soledad Y no sé qué pasa Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar ¿En dónde estás? Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas y eras todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Para empezar